saludos chicos espero que tengan un excelente día en el día de hoy les voy a enseñar cómo bloquear de nuevo el blue water en otro teléfono b50 g8 en toda su serie y b60 todo eso muy fácil si deciden venderlo o por cualquier situación desean bloquear de nuevo blue water en este vídeo van a ver cómo deben realizar este proceso entonces lo primero que vamos a hacer entrar configuración para activar la depuración usb le damos de este sistema sistema aquí buscamos el desarrollador si no lo tienen activo el sistema puede acercar el teléfono y número de compilación y después vuelven a esta opción y opción de desarrollador ahora el siguiente paso es conectar el teléfono del computador para iniciar la moda de él ahora vamos a presionar el botón de power más volumen abajo pero aquí vamos a presionar presionado perdón no va a ser un menú de reinicio no se apaga la pantalla le vamos a grabar hacia arriba el volumen de arriba entonces aquí ya entramos el modo de dl pasaremos ahora a la computadora lo archivo que vamos a utilizar se lo voy a dejar en la descripción tanto para el b60 que diferente y para el b50 dije 8 que igual entonces aquí pero en el chivo que tenemos todo esto se lo voy a dejar en la descripción o sea y lo voy a dejar en la descripción del vídeo lo descomprimimos obviamente ya debe tener instalado los drivers tanto el cufi que vamos a utilizar porque si lo tiene bloqueado el bullwader considero que ya lo tiene todo eso instalado si no en la carpeta estarán todos esos programas tanto el programa lg como el cufi y todos los programas que vamos a utilizar aquí o sea ahora vamos a abrir el cufi aquí seleccionamos esta opción buscamos el puerto de nuestro computadora de otro teléfono perdón lo seleccionamos pero no aparece aquí arriba ahora buscamos esta opción ponemos 2 fs y ahora seleccionamos el fichero yo lo tengo seleccionado pero quise enseñárselo a ustedes pero aquí está en la carpeta que le dejé también le damos a abrir con el fichero es que vamos a escanear toda la partición de nuestro teléfono aquí le damos tool partición manager y comenzará a escanear toda la partición solamente necesitamos la partición que es abna y abnb tienen que hacerle una copia si desean pero yo la tengo hecha vamos a buscar ahora ablb siempre hagan una copia si no la tienen antes de hacer este procedimiento pueden ver en los vídeos anteriores para que vean cómo hacer la copia aquí seleccionamos el abl modificado y lo flashamos entonces ahora buscamos el ablb y vamos a hacer el nuevo procedimiento vamos a flashear el ablb modificado para que nos dé el modo fast ya que si no es si no hacemos este procedimiento nunca nos va a dar el modo fast book tienen que hacer su copia como les digo los vídeos anteriores mío de bloqueo de volvader pueden ver cómo hacer la copia de seguridad aquí pasamos el teléfono ahora vamos a salir del modo de l presionando el botón de volumen abajo más de power cuando el teléfono vibre o la computadora suene tienen que soltar el botón de power y solamente deja presionado el de volumen abajo miren aquí yo solté el botón de power y dejo el de volumen abajo y automáticamente entra en modo fast book como pueden ver aquí lo ponemos en estar y pasamos la computadora para seguir con el proceso en esta carpeta que le voy a dejar estar el archivo que vamos a utilizar para la versión de veras o y si no es de la versión de veras un término tienen que copiar el archivo que voy a copiar próximamente entonces aquí estará el código el archivo para la versión de veras son que diferente para el b60 el b60 tiene su archivo diferente que también se lo voy a dejar en línea de la descripción o sea en la descripción del vídeo le voy a dejar el link pero aquí se encuentra el código ese archivo y el cmd cake con lo cual nosotros vamos a flash embrión aquí aquí el cmd entonces aquí este archivo que más adelante le mostraré miren aquí lo vamos a copiar en la carpeta del cmd del adb perdón aquí lo copiamos yo lo voy a reemplazar porque yo lo tengo eso solamente lo va a copiar la versión de veras o si no tiene la versión de veras o no tiene que hacer absolutamente nada abrimos el código y volvamos al adb aquí en un espacio en blanco chip más clic derecho y buscamos power check entonces aquí le voy a estar a estar explicando algo perdón para la versión de veras la versión que no son de veras o y la versión de veras o esto funciona tanto para como le digo que es 50 que escribimos md perdón en el power check vamos a aplicar el cmd la moderante funciona para ver 50 g8 en toda su serie y p60 aquí si la versión de ustedes de veras son van a copiar los tres códigos que yo voy a copiar pero si no es de veras o solamente copia el último código que dice lo pero no pase un lo que va a decir ahora es lo vamos vamos a borrarle la u la u y la n y lo vamos a dejar solamente lo paso entonces si usted es la versión que tiene no es de veras o solamente tiene que copiar ese código y automáticamente le va a salir menudo de bloqueo aquí yo copio este código porque tu versión es de veras miren aquí ya fue ya lo flasho entonces copiamos el segundo código que es para que me vuelva reiniciar otra vez modo volvado lo copiamos y me reinicio entonces ahora yo va a copiar el último código que usted debió de copiar si no es de veras o aquí lo lo copio y ya me saldría el menú para desbloquearlo ustedes saben si su versión no deberá son solamente copia el último código y le va a salir menudo de bloqueos pero si es de veras o tienen que copiar los tres códigos que yo copié porque mi versión es de veras tanto para los de 8 de 50 y 60 tienen que hacer el mismo procedimiento que yo hice entonces ahora pasaremos al celebrar miren aquí el menú que nos salió entonces con los botones de volumen vamos a seleccionar la opción de abajo aquí y el botón de power lo seleccionado el botón de power y ya estaría desbloqueado solamente nos queda volver modo de él ven aquí no salió esto ahora vamos a ver el modo de de muy fácil se vuelve vamos a presionar entonces el botón de power más volumen abajo no sé cuando la pata la pantalla perdón me equivoco mucho sea padre usted va a presionar varias veces arriba esto puede que no le funciona en la primera o la segunda pero usted sigue intentando miren aquí no me funciona entonces vuelvo otra vez intentar inténtelo lo más posible hasta que lo consiga miren aquí entonces cuando se apague la pantalla varias veces arriba le damos el volumen arriba entonces ahora montar otra vez algo fin para entonces introducirle otra vez los abl originales que anteriormente anteriormente le quitamos tienen que hacer su copia si no tienen su abl yo no lo hice porque yo no tenía copiado no tenía esa copia de seguridad entonces ya esto no lo necesitamos ahora abrimos de nuevo el cofi el partido manager y volvamos a escanear la partición pero aquí equivocamos en la vla primero o también si mira que yo busque la vl porque encontré primero puede ser en cualquier manera pero tienen que fijarse que le están flasheando yo cometí un error aquí miren aquí miren aquí yo cometí este error que le iba a facha el pulver no fue ir a ver pero como el cofi es inteligente lo detectó y me dijo que si estoy seguro y como me fijé que no era el correcto no lo flashe si le había flasheado eso ya tenía un problema o digo problema no volverá a flashearle otra vez el abl a el abl perdón entonces equivoco el correcto y lo flasheo y ahí ya no mentiré el error mentiró el error porque no era el correcto escúchame que lo está explicando mucho y estoy hablando mucho pero quiero ser lo más claro posible para que usted entienda pues aquí volvamos a introducir el abl y ya estaría listo y cerramos el cofi ya no vamos a necesitar nada de esto no se vamos a entrar otra vez o sea vamos a pasar al celular para salir del modo de él aquí presiona el botón de power más volumen abajo y lo esperamos pero aquí ya salió si usted le pasa esto que se le daña el sistema no pasa nada volvamos a presionar el botón de volumen arriba y esto siempre pasa cuando bloqueamos el volvado entonces vamos a entrar otra vez a la computadora para flashearle el sistema operativo tienen que tener cargado el original de su teléfono el medio de ver eso le voy a introducir el android 12 aquí vamos a abrir el programa de lg que también está en el para que lo instalen vamos a esperar que abra eso puede tardar un poquito chicos no pasa nada si tarda un poquito ya casi está abriendo ver aquí ya me abrió que me abre el programa entonces aquí seleccionamos esto y buscamos donde se encuentra el firmware de su teléfono pero por la pronunciación menos aquí lo seleccionamos le damos a abrir seleccionamos esto le damos a estar y ya se va a instalar automáticamente vamos a esperar que se instale para enseñarle cuando sube el teléfono y ahora lo sencillo que fue bloquear volvado el chico muy sencillo solamente hay que prestar atención siempre cuando se está haciendo este procedimiento es muy fácil la instalación entonces cuando suba voy a volver aquí vemos que ya está 100% vamos a pasar el celular para que ustedes ven que subió y ya estaría listo misión cumplida chicos espero que les haya gustado este vídeo si fue así indíquenme en los comentarios suscríbanse para que para que vean más vídeos sobre esto estaré subiendo ron mucho truco mucho módulo muchas mucho contenido ustedes saben muchas gracias y hasta el próximo vídeo a pasen bien